¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Target disabled. Going to need to reload soon. Bien Chou nabai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gettin' out of here! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ziel erledigt! ¡Waffe leer! ¡Status confirmado! ¡All hostiles are down and the area is secure! ¡Status confirmado! ¡Mission accomplished! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!